Estoy segura que María del Carmen le está coqueteando a Federico. Debe de haber sido terrible para la pobre Celia. A Belito se le reveló. Y me dijeron que se fue a vivir con ese señor, con el tal Fernando Joaquín. Pues a mí ese tipo no me cae nada bien. A mí tampoco. Pobrecita Celia, le ha llovido en su milpita. No sé cómo pueden olvidar todo lo bueno que ha hecho por el pueblo y prestar oídos a un chisme. Celia jamás le haría daño a nadie. Me da tanta pena lo que le sucede. Sobre todo lo del asunto de su hijo, a Belito. Y se pasara a visitarla a ver si no se le ofrecía algo. Siéntese, comandante. ¿Cómo estás, Celia? Pues aquí, tristeando. ¿Qué le voy a hacer? Esta casa ahora es un cementerio. No, Celia. No se ponga así. Debe tratar de sobreponerse. Debe volver a trabajar. Aunque evidentemente no podrá regresar a sus funciones de presidenta municipal. Comandante. Después de lo pasado, ¿sabe qué? Es muy triste darse cuenta con qué facilidad se acaba con la reputación de una persona. Ya ve, ¿de qué me sirvió trabajar y ser honrada toda mi vida? Si en un ratito todos desconfiaron de mí y me dieron la espalda. Todos no, Celia. Es cierto. Por fortuna me quedaron algunos amigos, pero unos cuantos nada más. ¿Sabe qué? Voy a volver a mi puestecito en el mercado. Y que Dios diga la última palabra. Muy bien. Chúpele, maestro. Chúpele, abuelita, chicharrita. No, se me cae la cara de vergüenza. Nunca más voy a volver a poder salir a la calle por culpa de Abelito. Pero, Eugenia, no debes hacer caso de la gente. Recuerda lo que me pasó a mí. De todas maneras, volví a salir al otro día como si nada. Ya siento las miradas sobre mí, miradas flamígeras, los dedos acusadores. ¿Y mi honra de trapeador? Ya, 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 ya. No digas tonquerías, Eugenia. Además, estás olvidando tu deber para con el H ayuntamiento. Tienes razón. Debo ser como Santa Juana de Arco. Una elegida que cumplió con su deber. A una cosa de convertirse en una víctima de la incomprensión humana. ¡Vamos, Eduviges! Estoy dispuesta a morir en la hoguera. Si es necesario. Vamos. Vamos. Carlos Manuel, me apuré para esperarte. ¿De qué quieres que hablamos? De nada. Eres una coqueta. Abrázame muy fuerte, amor, mantén que tiene. Los hombres son tan ciegos. Las cosas suceden frente a sus narices y ni siquiera se enteran. ¿En qué engaña mi tío Federico a mi tía Cristina? En que le va a dar a María del Carmen su lugar en esta casa. ¿Te imaginas? Dice que le va a dar el lugar que le corresponde en esta casa. Estoy segura que María del Carmen le está coqueteando a Federico. No, 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 eh. Mejor otra cosa. Eso de lo de la rifa ya está muy choteado. Pero siempre hay alguien que compre los boletos. Nosotros ya mandamos imprimir los nuestros. Y si ustedes se siguen tardando, les vamos a comer todo el mandado. ¿Ya vieron las fotos de María del Carmen que han pegado por todas partes? Ay, sí, están horribles. Ay, creo que no. Mira, Patricia y yo salimos mejor. Ay, sí, pero ¿sabes qué? Esos son de muchísimo mejor calidad también. Alguien le está metiendo mucho billete a su campaña. ¿Quién le estará ayudando? Porque no son ni los rotarios ni los leones. Ellos están con nosotros. Ay, pues, ¿qué no viste a los volantes? Dice, la finca, el platanal y ojo de agua. Ajá, ajá. O sea que don Federico Rivera es el patrocinador. ¿Con qué intenciones lo hará él? No lo sé, pero eso sí tienes toda la razón. ¿Cuáles serán las intenciones de Federico Rivero para apoyar a esa criadita de su hacienda? Como que está muy sospechoso, ¿no? Sobre todo con la fama de mujeriego que don Federico se carga. Claro, es. ¡Vota por Federico Rivero! ¡Eres don Ralec y trabajo! ¡Ven y vota! ¡Vota por Federico Rivero para presidente municipal! Por fin mañana es el gran día. Gracias. Por el nuevo presidente municipal. Por Federico Rivero. ¡Salud! Va a ser muy fácil ganar. Claro, Celia nos ayudó más que nadie. La cárcel fue muy oportuna. Con respecto al asunto de Eulogio... ¡Ay, por favor, Marcelino! Celebremos mi momento. No lo mezcles con otras cosas. Tienes razón. Por Federico Rivero, nuestro próximo presidente municipal. Perdóneme, hijo. Por favor, perdóname. ¿Qué valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido? Dentro del sol y al sol voy. ¡Ya! Soy... mi querida y guapa prima. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Qué haces con este chamaco de mercado? Y además vestidos igual que ridículos. Guapo el muchacho, ¿no? ¿Eh? ¡Salud, prima! Párate, párate, hijo. Te presento a mi hijo. ¿A tu qué? Mi hijo, prima. Ándale. Un habano, un fino habano para un caballero andante. ¿Por qué me dijiste que era una coqueta? Perdóname, mi amor, me estoy volviendo loco. ¿Cómo iba yo a pensar que el amor me llegaría así? ¿Cómo comprender lo que nunca antes había sentido? Yo siempre lo supe, Carlos Manuel. Bueno, pero eras tú quien te burlabas de mí, diciéndome que eran cosas de mi niña. Y mil veces me he arrepentido. Confundí las cosas. Necesitaba tanto amor que no supe reconocerlo. Pero ahora ya es tarde. Porque tú y yo sabemos que nuestro amor no debe dañar a nadie. Y además no quiero que tu hijo crezca sin un padre. No digas eso. Ese hijo es lo único que me retiene al lado de Débora. Pero voy a encontrar la manera de que no nos separe, te lo prometo. Por favor, María del Carmen, nunca dudes de mí. Nunca. Porque ahora que conozco el verdadero amor, me doy cuenta que es el sentimiento más grande de la vida. Llorando de felicidad, a tu lado yo siento que estoy viviendo. ¡Contra que en él! ¿Sabes qué, Federico? No quiero ser ave de mal agüero, pero... ¿Has pensado en el poco probable caso, pero posible, de que vuelvas a perder las elecciones? Si eso pasa, ¿qué vas a hacer? Ay, no digas estupideces. Piénsalo. ¿Qué tal si el pueblo decide votar por el partido de Celia? A pesar de todas nuestras maniobras por desprestigiarlo. ¿Has detenido a pensar en eso, Federico? ¿Te has puesto a pensar en que mañana podrías perder las elecciones para presidente municipal? Ay, ¿qué pasó? Vídeos llevamos todo el día aquí encerrados. Sabes que estamos esperando las noticias del resultado de las elecciones. Entonces vamos al pueblo a ver qué pasó. Tío. Ganamos. Gané. Soy el nuevo presidente municipal de este pueblo. Yo soy niña y mujer, ven otra vez, te queda mucho por aprender. Yo soy toda mujer, con fuego en la piel, siente mi limbo hasta enloquecer. Nada importa si estoy contigo, si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo, que estés conmigo, ¿qué va? Yo soy niña y mujer, ven otra vez, te queda mucho por aprender. Nada importa si estoy contigo, si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo, que estés conmigo, ¿qué va? No. Yo soy, no. 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 No.